Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild En esta ocasión pues ya habíamos entrado en el capítulo pasado a la bestia divina Bamedo Y pues lo único que vamos a hacer es pasarla, déjenme ver si más o menos recuerdo como es que se pasa esta maldita cosa Porque como les comenté en el capítulo pasado ya avance un poco, de hecho ya acaba la historia Pero espero más o menos acordarme de como se hacía esto Primero vamos por ese cofre de ahí, según yo, que es algo importante Así, muy bien, no sé, no recuerdo si es algo importante, simplemente quiero ir por este cofre de aquí Núcleo ancestral, pues bueno es importante si quieres mejorar la armadura ancestral y las armas, si quieres comprar armas ancestrales Primeramente como revali, como revali, si de hecho si fue revali Como revali nos dijo vamos a ir por la parte del mapa, es decir, o sea el mapa de la ciudad, muy bien Tenemos resorte ancestrales, aquí tenemos una lanza de guardián, pero tenemos lleno nuestra, ah no, no tenemos lleno nuestro escenario excedente Y tenemos el mapa Tableta chica verificada, se va a añadir el mapa, ok Espero más o menos acordarme, ok No se rían de mí, por favor Ok, ya tenemos control sobre la bestia y podemos hacerla volar Se han activado los controles de la bestia adivina, ok Dime algo revali Por fin obtuviste el mapa, estudialo bien Los puntos son las terminales que controlan a medo Si quieres recuperar el control vas a tener que activarlas todas A ver si lo consigues Claro, claro revali, lo voy a conseguir, pues soy yo, Link, el dios No, no es cierto Primero, lo primero ¿Qué vas a hacer, Link? Tienes que ir aquí Y primeramente creo que tienes que estar moviendo Ah no, joder No puedes hacer nada, al menos que Ah, no puedes ir hacia adelante nada más Y hacia la derecha, ¿no? Joder, pésimo eso Eso está pésimo Pues puedo bajar y quiero llegar a esa parte Entonces vamos a ver si puedo Acordarme excelente las cosas Vamos memoria, no me falles Es mi última esperanza aquí No puede ser Bueno, entonces lo único que me queda es llegar a ese cofre Y obviamente usar a la bestia divina Para ayudarme Muy bien Aquí estamos Flechas explosivas Más flechas explosivas Me están sugiriendo que mate a todos con flechas explosivas Miren, aquí por ejemplo hay algo No se ve desde aquí Entonces no lo usamos aquí Ok, desde aquí Desde aquí sí se ve Allí se ve su ojo Muy bien Hay un cofre Yo pensé que se iba a destruir de esa parte Pero no No recuerdo bien esto, eh No se burlan porque soy un torpe Tenemos eje ancestral Que pues es un Eso sí es bastante útil Porque nos permite generar flechas ancestrales Más adelante Pero bueno Ah, miren Creo que aquí puedo hacer esto Primeramente A ver, déjame ver si alcanzo Con esta puntería de mierda Sí Y esto es lo que se hace Así Muy bien Y este me lleva hacia allá Uy Vamos Sí me llevas, ¿no? Sí Uy Muy bien Ahora son las cosas de subir por aquí, creo Creo yo Y hemos activado otro terminal Ajá Hemos activado lo primer terminal Muy bien ¿Cómo debe de ser, no? Tableta chica verificada Muy bien Pero no cantes victoria Todavía quedan cuatro terminales Muy bien Pues lo que usted diga, señorito Ok, ¿y esto? Ah, sí Quería hablar con esta cosa Eh, ah Es este Este de ahí que Estorba Ok Que dejo Un cofre nada más, ¿no? Joder Eso es pésimo Bueno, flechas de hielo Eso es bastante útil Si no las utilizas Como deberían De utilizarse Estas cosas Por aquí en el terminal Se abre pegándole así Miren Lo útil aquí es esto Esperamos a que caiga Y esperamos que no nos lleve La fuerza Gravitacional O no sé cómo llamarla Esperemos que haya mucha fricción En el link Para que No tengamos ningún problema Ups, creo que sí Vamos a ser primer problemas No, parece que Ajá Entonces, ¿qué? Wow A ver Pésimo, pésimo Así Aquí necesitamos mucha fuerza, ¿no? Para hacer la guirad Así Y ya que se abra Le pegan Ahm No Y Creo que esto se hace así A ver si A ver si sale Pues no No hay que seguir Para darle al rayo Porque tenemos la venta Ok Ok, así sí Y ya tenemos La segunda terminal Muy bien Creo que Relativamente Estamos en buen tiempo Creo, ¿eh? Ya tenemos la segunda terminal Te quedan tres terminales Vas muy bien, muchacho Bueno, amigos Si mal no recuerdo Esto se puede hacer Ah, excelente Si, si era como yo lo pensaba Creo Podemos hacer esto Así No estoy seguro Excelente Si pude Bueno Por aquí está Por aquí está el ojo Ahí Que nos destorba Ok Ok Aquí tenemos un cofreno Tenemos esta cosa Ok ¿Y esto qué hace? Ah, genera viento Y esto es ese Y esto es ese sí Creo Ajá Y va el guajando Y el flotador Excelente Ajá Y ahora Por aquí Debería de haber un interruptor O Más o menos Recuerdo Que por aquí Debería de haber algo ¿No? Ajá ¿Qué está pasando aquí? No entiendo Una mierda Ah Este se logra así Cierto Tercero Muy bien Tableta chica verificada Ya casi lo tienes Muy bien Gracias por el apoyo Ahora ¿Esto qué hace? Ah Activa el viento Y yo Ah Miren Así 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 Creo que ya Ya lo entendí Ajá Que la llevas Y la explotamos Ok Y llega Allí Pero ahora El único problema Es que no sé Cómo va a llegar allí Ah Ya Ya recordé Creo Creo que ya Más o menos Estoy seguro A ver Tengo que ponerle así Ajá Ahí Digamos que está Recta Derechita Quiero llegar a ese cofre Entonces tenemos que volverla a poner Inclinada Así Según yo Es que solo quiero llegar a ese cofre Maldito cofre De hecho creo que ni siquiera Inclinada puedo llegar Sí Sí puedo Sí puedo Sí puedo México Uy Aquí ya tenemos Otro cofre Mandoble de caballero Bueno no nos viene mal Porque no tenemos Todas las armas aún Y Una de las cosas Que tenemos que hacer Es entrar por esa parte De De viento Eso Bueno eso fue lo que a mí Se me ocurrió Es lo que yo había hecho Si mal no me acuerdo Que fueron las partes En las que tuve un poco atorado Porque No se me ocurría Cómo llegar a la otra parte Ok 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 Ahora Algo importante es Esta cosa De aquí No recuerdo Cómo llegar Pero bueno Sin preocuparnos Ahora puedo hacer esto Ajá Así Por aquí estuvimos Ajá Sí Por aquí quedó una terminal Que paso subiendo Muy bien Ahora Déjenme ver Déjenme ver No se No se Esperen porque Yo me desespero más Un clásico Ahora sí En serio Esta la podemos esquivar así Muy bien Más o menos No es la idea Excelente Pero más o menos Así se puede hacer Cada quien tiene Sus propias formas De resolverlos Y ser fijos Ok Y aquí hay algo más Uff Casi me caigo También podemos llegar A otra parte Puedo llegar allí Ya es así Es seguro Que puedo llegar Desde aquí Creo Pues lo intentamos Y si no Pues nos caemos Obviamente Pero Sí Sí llego Acerca hacia la altura Así Muy bien Nada más Tableta chica Verificada Solo queda una terminal Puedo leer la victoria De hecho Pues no se preocupen Tanto De los cofres En este De hecho Que sin ninguna De las bestias divinas No se preocupen Mucho De los cofres O si quieren Pues obviamente Pues Solamente si quieren Como objetos ancestrales Como Los núcleos Y demás Me acabo de matar Bueno Si quieren Objetos Así como armas Flechas O demás Que de verdad Son útiles A la larga Obviamente Solamente si quieren Esos tipos de objetos Pues Entonces Si Preocúpense Un poco Por Por tener las cosas ¿No? Por Por los malditos cofres El último Según yo Mi manera De resolverlo Es esta Ok Pongan atención Flecha Inclinada Justamente Hacia el lado Donde se ve Que está entrando aire Y La que vamos a hacer Es esto Está un poco interesante Vamos a esperar A que se termine De inclinar Todo Y Ya que está Vamos a agarrar Airecito Ahí Como pueden ver Esta es la parte final Aquí peleamos Con el jefe Pero Aún no es tiempo Ok Vamos a hacer esto Parece que se me está acabando La resistencia No Dios mío No Y entramos Por esta Ventanilla Bueno Esa 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 fue Mi manera De resolverlo Y una vez Que entraste Ok Puedes hacer esto Posicionarla Aquí Y cuando caiga Le va a pegar a eso Y se va a abrir La puerta Para Aquí Para salir Y vamos a poder Activar aquí La última Termina Esa fue La última Terminal Ahora Solo te queda Activar La unidad Central Mira el mapa Ubica el punto Grande Y ve ahí No te duermas En tus laureles Y bueno Ahí están Todos Todas las terminales Y pues De hecho Creo que Solo me faltó Un cofrecillo O dos No estoy seguro Pero En cualquier caso El otro Cofrecillo Se logra así Lo intentaré Agarrar Para que más o menos Sepan Un poco La onda De esto De como hacerlo Ok No se sientan Ni mal Si no Si no Le sale Creo que Ahí le he De pecado Porque Obviamente Tenemos que Usar esta ¿No? Y tenemos que Llegar a esta Joder Bueno Tenemos que usar Ese aire Para llegar A esa parte De nuevo De las escaleras Donde íbamos a Agarrar un cofre Bueno En las escaleras Ahí donde Nos trepamos Así como Las cuerditas Allí Así Y como que Está inclinado ¿No? Entonces Subes un poco Subes Brincas Un poco Así Medio raro Y esperas A subir Escalas 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 Y el cofre Que nos hizo falta Creo No se si Nos hace falta más Pero Más o menos Todos tienen la misma Mecánica De utilizar A la bestia Para llegar a ellos Hay uno aquí Este es un arco De caballero Que como saben Estamos llenos De arcos Así que Pues Ya Lo único que hace falta Creo que aquí Pues por ejemplo Podemos subir Hasta Arribota Hasta el cielo Hasta el infinito Y más allá A través de este Este airecillo Y ya Acomodamos la bestia En una posición Cómoda Para nosotros Y es hora De luchar Con el jefe Ok 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 ¿Dónde está? Aquí está Bien Aquí está ¿Bien? ¿Eres El 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 En serio quemo el estilo artístico de este maldito juego, está increíble Y esa es la ira del viento, ok, yo lo que he descubierto es que obviamente todos estos ítems, objetos que tenemos, ingresos a la tableta chica, ayudan bastante contra los jefes De hecho la ira del agua que ya la vieron en un video pasado, era mucho más fácil de usar criones en vez de estar usando flechas para la idiota Pero eso me di cuenta ya después cuando estaba pasando toda la aventura de nuevo Aquí tenemos inmóvilis, por ejemplo, y esto nos ayuda bastante ¿Qué hace inmóvilis? Aquí nos lanzó un huracán Ah, pero creo que a esta no le afecta a inmóvilis así No Ahí, cae Ah, creo que para esto son las flechas exclusivas, ahora que me acuerdo Ouch, sí duele Contra esta tiene que puedes pelear, creo que no solamente con esta vestimenta, sino también puedes usar la técnica de campeón para que no muera Ok Ahí Joder Ah, creo que esta es solo lo difícil Tenemos que cuidar Soy un idiota por el combate Sí, tenemos algo interesante aquí Y de diferentes efectos y cangrejo, bueno Aquí, cositas asadas que son bastante útiles Ahí Toma Toma No sé A ver Aquí podemos intentar nuevas formas de combate, no sé para qué están estos Ah, para que no nos afecte el huracán, ¿no? No, no son para eso ¿Dónde está? Ah, ya te vi Ah, ya te vi Toma eso Ahí te va otro Ahí te va otro Ahí te va otro Y maldita sea, se escapó Ah, maldita sea, su maldito huracán es poderoso, ¿eh? Ah, yo soy muy tarpe, más bien Claro, más bien creo que esa es la opción, soy demasiado ideal Y pues, como no nos tengamos para dar esta técnica y una de ellas le quedo las demás arritas, ¿qué? Entonces, puede ser un poco complicadito ¿Estás bien? Ah, solo un poco Ah, sí Ya, ven aquí a pelear Ah, sí, toma Desaparece Rata inmunda Este de aquí usa el huracán Y aquí le podemos dar lo suyo Yiii, no, 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 no No, no, no No, no, no ¿Dónde estás? Monstruo Maldita sea Criani, no puedo dejar con esta cosa Baja No, 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 no Desperdicié otra vez Sí Tenemos flechas de fuego En gran cantidad ¿Dónde está? Joder, está volando Ya no puedo volar Ahí, aquí tenemos la oportunidad de hacerle uno, dos, y ya Bueno Casi con el puro arco lo he estado matando, ¿no? Ya me hice muy diesto en el arco, como bien decía Teva Ah, joder, estas cosas También te disparan así medio rayos, idiotas Ok, se vigila tu espalda Ok, esta cosa de aquí Lo que se le puede hacer es esto Y otro Estoy cansado, Link No te canses Joder, ¿qué está pasando aquí? No entiendo Ouch Con razones es la ira del viento, porque me está dando ataques del viento No Ahí ya, por ejemplo, ahí ya la tiramos Y lo que vamos a hacer es pegarla Con una lanza del guardián, porque creo que eso le hace daño a los guardiánes Y este es como un tipo de guardián idiota Ajá Tecnología chica en el mundo Oh, joder Ah, maldita sea Ahora se fue muy alto, ¿no? Dios mío, está ahí ¿Qué le pasa a esa cosa? Rara Y estos me los tiran, ¿no? ¿Me pegan cada uno? Ajá Ven como que son como rayos y me los aviento, tampoco ¿Y dónde está? A ver si desde aquí le doy uno Toma lo tuyo No, creo que no hay ahí ¿Dónde está? Ah, creo que hay que seguir muriendo A ver ahí Mira Uno Dos Y no sé si sirve No, creo que no ha servido mucho Ahí, otro Y otro Ah, se me acabó la estamicia Pégale, Link Una vez que estoy tirado Bueno, si podemos volver a usar el arco ¿Dónde está? Es que no la veo Está arriba, ahí Ajá Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa Si hacemos esto Y ahí le podemos hacer un traducto Ahí le podemos dar un tornito Y otra vez Y ya podemos usar un troco de flechas de hielo Pero Esperamos a que recargue La estamina Joder, creo que Está muy dentro de Este... Recargando la estamina ¿Eh? Allí, otra Y otra No tengo estamina de nuevo La estamina La unza de guardián se romperá pronto Se rompió la unza de guardián No Oh, no, 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 no ¿Qué está pasando? Bueno ¿Dónde está? Creo que eso va a aparecer por aquí Pero no aparecía a tiempo Ah, eso duele Link idiata Ah, Link idiata Ahí haciendo sus tonterías Que se murió Muy bien, así derrotamos No No El contenedor de corazón amigos, un objeto muy preciado que solo puedo obtener quien supera duras pruebas, aumentan uno el numero de corazones, muchas gracias. Y ya estamos sobre el control del link y pues venga la historia, ya terminamos la bestia divina. Una vez encendida la unidad central no se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina. De acuerdo, si. Ah, ¿de verdad lo derrotaste? ¿Quién lo hubiera dicho? Nada mal, mi espíritu vuelve a ser libre y Medo regresa por fin a su dueño legítimo. Pero no te alabes por hacer tu trabajo. Supongo que debo admitir que eres un gran guerrero, un guerrero digno de mi poder único. ¡Recibe la furia de Revali! Ahora prepararé a Medo para que pueda desatar su ira contra Ganon. Pero solo si crees que vas a necesitar mi ayuda cuando vayas al castillo. Gracias Revali. Olvídalo, ya vete. Aún te quedan cosas por hacer, ¿no? Esa princesa lleva mucho tiempo esperándote. ¡Dios! ¡Qué bonita historia, como siempre! De verdad me encanta la historia de este juego. Algunos dicen que es muy repetitiva y sí la entiendo, pero es maravillosa. Desde mi punto de vista es maravillosa. Dios mío, es hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Medo. Lo tienes en la mira. Sigue apuntando a Ganon. Y cuando llegue el momento del combate, disparale con toda tu furia. Sé paciente, princesa. Al fin y al cabo, llevamos 100 años esperando. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. Un simple chico sin alas logró llegar hasta aquí. Y sometió a Medo cuando yo no pude. Debo admitir que ese chico tiene muchísima suerte. Que no se le acabe nunca. Aparece furia de Revali. Poder que alberga la furia de Revali. El campeón. Crea una corriente ascendente de aire que se puede usar para volar. Para activarla, mate el oprimido X con el que sueltamos. Y suéltalo. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora... Esa, se me fue una libera de la gelida. Pero bueno. Lo que vamos a hacer en el próximo video, de hecho, vamos a hacer dos pruebas heroicas que se realizan en esta aldea. Y sé cómo hacerlas. Se las mostraré. Y probablemente vayamos ya casi por la zona de Gerudo para seguir avanzando rápidamente en la historia. Por ahora vamos a avisar al patriarca que hemos liberado a la bestia divina. Cielos. Me alegra ver que estás sano y salvo. Deduzco entonces que logré esta placera de la bestia divina a Medo. ¿No es así? La prueba es que se estableció justo encima de la aldea. Ahora tiene un aspecto incluso más imponente. La leyenda dice que la luz que emane desde las bestias divinas es capaz de sobregar a la oscuridad. Si es así, la bestia divina a Medo pasará a proteger esta ley y formará parte de la leyenda. Igual que tú mismo. Uh-huh. Qué cabeza la mía. Debo darte la recompensa que te mereces, por supuesto. Puedes tomarte la libertad de quedarte con lo que hay en este cofre. Seguro que te resultará mucho más útil que a mí. Con todo, sabía que no se podía esperar menos del descendiente de un campeón. Te pareces muchísimo al mismo campeón giliano que luchó al lado de la revalía hace 100 años. Lo único que te falta es la espada que doblega la oscuridad. Dicen que el campeón giliano portaba la espada que doblega la oscuridad que ahora reposa en un bosque desconocido. Y listo. Hemos terminado con Medo. Entonces ahora lo que hay que hacer es agarrar este objeto preciado. No me sirve el halcón cuando tienes el arco de águila. Arco único que utilizaba revalía el campeón Orni. Se dice que disparaba la velocidad fulminante y que no tenía rival en los combates aéreos. Y este arco se guarda con cariño, como todas las armas de los campeones. Ahora vamos a utilizar este de 26. Sencillito. Y vamos a hablar aquí con este tipo. Hmm. Se va. Veo que el patriarca de la tribu te entregó el arco de águila. Esa arma es muy pesada para llevarla en vuelo. Para mí, usarla significa tener que sacrificar que se toma mi velocidad. Sería distinto si contara con la destreza y la agilidad del maestro Revali, pero no hace el caso. Sin embargo, viéndote en acción frente a Medo, puedo comprobar tus grandes dotes como arquero. Por eso, yo mismo propuse que le confiera en el arco de águila a ti. Mi deseo es que lo lleves contigo y con él, el espíritu de los Orni. Va siendo hora de marcharme a la herida, ya casi está curada. Tengo que llevar a su hijo, Turelli, a la zona de entrenamiento. Me he propuesto que en el futuro Turelli sea un guerrero tan admirable como el mismísimo Revali. Hasta luego. Oye, Turelli, nos vamos a la zona de entrenamiento. Papá, ¿en serio? Sí. Sí. Nos veremos allí, Link. Hasta entonces. Eh, tú. Luego vendrás a jugar, ¿verdad? Pues claro. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así, pues deja un me gusta, por favor, eso me ayudaría bastante. Deja tu opinión en la parte de los comentarios. Comparte el video para que más gente siga viendo este grandiosísimo juego. Suscríbete si quieres seguir viendo más videos de The Linus y The Blade of the Wild, así como de otros juegos. Si activas las notificaciones, te llegará una notificación en cuanto suba un nuevo video y podrás ver el video al instante, obviamente. En parte yo te dejo mis redes sociales y hasta la próxima. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.